Seguimos recepcionando solicitudes, la televisión está funcionando de hace dos meses y medio y estamos a la espera de los 2000 decoders que se van a hacer entregas en esta primera etapa. Estos 2000 decoders estimamos que en no más de 15 días estaríamos ya con la gente del Ministerio de Planificación en la provincia haciendo ya la entrega oficial de estos decoders. ¿Ha recibido demasiadas consultas, demasiadas solicitudes para que muchas personas accedan a este beneficio? Sí, nosotros en este momento estamos a diario aproximadamente entregando 200 a 300 solicitudes diarias explicando el llenado de la misma y diariamente se acerca la gente al CAPE trayendo las solicitudes nosotros las procesamos acá y después las mismas son enviadas al Ministerio de Planificación para el procesamiento definitivo. ¿Para quién está destinada este tipo de televisión digital abierta? ¿Para un grupo? ¿Para gente que tenga asignación universal y demás? Sí, el alcance en este caso va a jubilados con la asignación mínima, asignación universal por hijo, instituciones sociales, escuelas y bueno, los planes de trabajar también están alcanzados por este sistema. Para aquella persona que por particular quiera tener la televisión digital abierta, ¿cómo hace? Bueno, hoy en Catamarca en el mercado hay comercios que lo están comercializando al decodificador, no tengo efectivamente el costo aproximado, pero ya hay en el mercado comercios que están vendiendo este kit y así también están televisores que ya cuentan con los decoders incorporados, que bueno, en ese caso esos televisores que ya son de última generación, directamente se conecta un cable coaxil, una antena híbrida a la vieja antena de televisión y ya tienen la señal.